Música Andamos mejor Si una vez no tenía un peso en los bolsillos Ya es todo campeón Ahora me ven todo bien alivianado Es gracias a Dios Él siempre me anda guiando bien mis pasos Con él al millón Porque hubo un tiempo que yo me encontraba abajo Y andamos mejor Música Vete mano pechado Que nosotros no estamos con Toshiba El que tú eres chivato Música Duro el hueso como marca italiana La Pepe Música Música Se siente le pide en la calle Cuando tú talantes Cuando tú te buscas Me gusta esto el parque mames Me voy convertible en el Mustang Conmigo no Conmigo no Conmigo no Conmigo no que no Yo tengo una más de los Yankees Que yo cosecho los dos Me duele la palma en la mano De tantos billetes que vivo costando De antes yo hacía los mandados Pero ahora yo se quemando Me duele la palma en la mano De tantos billetes que vivo costando De antes yo estaba en el Mofre Pero ahora Andamos mejor Si antes no tenía un peso en los bolsillos Ya todo cambió Porque hubo un tiempo que yo me encontraba abajo Y andamos mejor Ando rodando en una máquina del año Fue con mi suor Lo que yo tengo es gracias a mi trabajo Y a mi suerte Música Música Tu habita un loco sufriendo Nosotros no andamos en sentimiento Miramba Música Duro el hueso como marca italiana Música Cambia el mambo apechao Miramba Échale agua baby Ayúdalo perfecto Música Dímelo Luigi Lilio Lilio la jefa Música Música Gracias.